El sitio que está, que es lo mejor de Asturias, y no sé qué puede pasar, que no venga, que no viene la gente a vivir aquí. No decían que iban a venir de Oviedo y todavía no vienen aquí. Y cada día la población bajó, bajó la población. No hay tantos habitantes como había. Y eso es una pena, porque el sitio como grado no hay en ningún lado. Lo que dice Jesús, y no digo más. Y no digo más. Que os vaya bien. Muy bien Jesús. Muy bien. Muy bien. ¿Qué estás haciendo? Me voy a dar un perro. Hola población. Mira, Pobla del Ciego y otros sitios, está aumentando la población, y aquí está disminuyendo. Y un pueblo como este, es una pena que pase eso. No sé por qué motivo, no lo sabemos. ¿Qué es la culpa del alcalde? ¿Eh? ¿La culpa del alcalde? No, no, el alcalde es la culpa. No siempre echamos la culpa como lo echamos a Rajoy. Todo lo que pasa en España, estamos echando la culpa a Rajoy. No hay. A Rajoy. Tienes tren a todas las horas, para Gijón, para Oviedo, para Oviedo, para donde quiera. Tienes todo. Tenemos la playa a 25 minutos. Todo. Y cuando estaba el Maigeco abierto, que viniera un salto Caris-Gradiano. Eso, no sé qué está pasando. Y eso había que tomar un poco de medicina. Que lo tenía Jesús el del Maigeco. Porque, aparte de eso... Pimpe, ¿alguien tuvo un alcalde? Oye, y aparte de eso, las rentas no están caras. Porque hay pisos de 350 euros, y 400, y eso no lo hay nada más que aquí. Así que, no sé qué motivo nosotros vemos.